Mi búsqueda diaria Un devocional de Edding Wilson Tozer que te ayudará a meditar en tu búsqueda de Dios. En Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación, puedes escuchar cada día este nuevo espacio. Mi búsqueda diaria Para pasar tiempo en la presencia de Jesús, meditando en su palabra. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. 4 de Marzo Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Eclesiastes 3.11 El pecado ha dejado cicatrices en este mundo, dejándolo sin armonía, sin simetría, feo. Cuando los rudos dicen que algo es feo, como el infierno, su comparación es acertada y válida. Porque el infierno es el parámetro de toda fealdad. Si te gustan las cosas bellas, mejor será que te mantengas fuera del infierno, porque será el más acabado ejemplo de todo lo moralmente feo. Creo que será el lugar más grotesco del mundo. El cielo es un lugar de números armoniosos. El cielo es el lugar del amor, de la belleza, porque allí está aquel que es el más bello de todos, el Señor de toda belleza, y la tierra está entre lo feo del infierno y lo bello del cielo. Supongo que así será mientras vivamos en este mundo. Algunos se preguntarán, ¿por qué será así? ¿Por qué fealdad y belleza? ¿Por qué hay tantas cosas buenas y tantas malas? ¿Por qué hay que vivir con lo trágico y lo duro junto a lo placentero? Porque la tierra está a mitad de camino entre el cielo y el infierno. La tierra está a mitad de camino entre la belleza del cielo y la fealdad del infierno. Por la hermosa extensión, por el cielo y su esplendor, por toda la creación que nos habla de tu amor, elevamos, oh Señor, nuestros himnos del or. Amén. Folio Pierpont Oremos. Querido Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, tu belleza es la de la gozosa armonía. No hay nada que se compare con la belleza que he descubierto en ti. Amén. 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 Amén.